Ay, estos embarazos de hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo la hacen de emoción, de veras, desde que se embarazan? Nada más les dicen a la mamá y a los hermanos. Mientras, uno tiene que estar calladito. Ya después que se animan a anunciar, tiene que ser una sorpresa en algún lugar especial. Y pues ahí está uno esperando. Bueno, ya pasó el anuncio. Y ahora resulta que he inventado danger. ¡Ay, no! ¡Nos van a volver locas! Ahora el danger. O el janger, como se llama ese whatever. Que para ver si es niño o niña. ¡No! Uno en sus tiempos, mijita. Lo que venga. Y en cuanto no te bajaba, ya andabas con tu mitote, con tus vecinas, con tus papás, con toda la gente. ¡Ay, ya estoy embarazada! ¡Oh, Dios mío! No, no íbamos a esperar tanta cosa. Si acaso nos hacían un baby shower. Y con eso ya éramos felices. Pero ahora no. Que el anuncio. Que el danger. Y tanta cosa que inventan ya. ¡Ay, no! Que madres tan modernas. Pues felicidades. Cada día nosotros vamos quedando a la antigüita. A la antigüita. ¡Ay, no!